Hola, el día de hoy les traigo otra historia, espero y les guste, esto le paso a una seguidora y perdón por no subirles historias pero es que estaba muy ocupada, la contaré en primera persona para que me entiendan mejor, comencemos. Bueno pues yo tenía unos 10 años y era como en 2019 recuerdo que eran las 12 de la mañana y había salido de la escuela, a mi no me gustaba ir a la escuela pero ese día fue ya que eran los últimos días, mi mamá había llegado por mi y yo estaba lista fuera de la escuela pero veo que mi madre estaba muy asustada y estaba toda pálida, yo también me asusté y le dije que que le pasaba y que si estaba, bien me dijo que no pasaba nada y que esta vez nos teníamos que ir a quedar en un hotel, yo le dije que si confundida llegamos al hotel pero yo todavía me preguntaba que porque no podíamos ir a la casa así que le pregunté mamá porque no podemos ir a casa, ella se quedó callada por unos minutos pero después dijo hija no podemos ir a la casa porque hay un hombre con un cuchillo afuera de nuestra casa gritando que salgamos pero yo me vine por la puerta de atrás y rápidamente vine por ti a la escuela, yo me asusté demasiado y me quedé callada, mi madre no dijo nada y estuvimos en silencio por un rato, todo el rato estaba en mi teléfono y leyendo un libro ya que no tenía ganas de salir afuera a la alberca del hotel ya se había hecho de noche y nos acostamos y dormimos, yo no podía dormir del miedo pero después cerré los ojos y me quedé dormida, ya había amanecido y nos teníamos que ir del cuarto pero yo no quería irme a mi casa ya que temía de que el hombre volviera y no se hiciera daño, pero mi madre me calmó y me dijo que no teníamos a con quien quedarnos y que ya no tenía dinero para rentar otra noche en el hotel, yo me calmé y ya no dije nada, llegamos a la casa y no había nadie estaba todo solo y yo me puse feliz de que no le haya pasado nada a la casa y que nadie estuviera afuera, se me quitó el susto y estaba calmada sin ningún miedo, después estaba en mi teléfono toda la tarde y después comí, se hizo de noche y ya me iba a ir a mi cuarto a dormir ya que yo me dormía temprano, ya estaba dormida cuando de pronto me despiertan gritos, era de un hombre diciendo déjenme entrar o las mato, asustada me levanto de la cama y despierto a mi mamá, ella se asoma en la ventana y es el mismo hombre con un cuchillo en la mano, yo me asusté y empecé a llorar y mi mamá me tranquilizo y llamo al 911, yo no me podía tranquilizar pero tuve que, mi madre marca asustada y le responden que ya venía una patrulla en camino, pasaron unos minutos y sonaron las sirenas de la policía y yo me tranquilice pero el señor ya no estaba desapareció por completo, la verdad ya no se supo nada de él y no lo volvieron a encontrar y bueno eso es todo, adiós los quiero mucho.